La fe nos ha puesto en el camino. Este es el conmovedor video del momento exacto en el que integrantes de la comunidad indígena de Muinani encuentran a los cuatro hermanitos, Leslie de 13 años, Soleini de 9 años, Tian de 5 años y Cristin de 1 año, que estaban perdidos en la espesa jungla hace 40 días. En el video se logra observar como tras el hallazgo el pasado viernes, los menores son hidratados, abrazados y cargados por los miembros de la comunidad indígena. En medio del encuentro, los indígenas empezaron cantos, arrullos y rituales propios de su cultura. Los menores que presentan lesiones en su piel, alto grado de desnutrición y deshidratación, continúan internados en el Hospital Militar Central en Bogotá. Han iniciado también un tratamiento de recuperación y soporte nutricional y psicológico. De otra parte, se siguen conociendo detalles de cómo sobrevivieron los cuatro hermanitos. Según el general Pedro Sánchez, Leslie de 13 años ayudó a sacar de la avioneta siniestrada a sus tres hermanitos. Además, el padre de los menores solicitó acompañamiento jurídico. Dice que fue amenazado de muerte por parte de las disidencias de las FARC. Al momento del accidente, la mamá estaría huyendo con los niños del conflicto armado. Sin embargo, estos hechos no han sido confirmados por las autoridades. Porque ellos lo único que quieren es el interés económico y mientras uno no se acoja a lo que ellos digan uno. La operación Esperanza continuará por varios días. Hasta tanto, los militares encuentren a Wilson, el perro comando que se perdió en medio de la búsqueda y que dicen los niños los acompañó por varios días. En Colombia, Sula Yucros, Noticias El Mundo. Sula Yucros, Noticias El Mundo.